La escritura es una herejía, sin ella nada sucedería, aseguró el escritor académico, gestor cultural y novelista Gonzalo Celorio durante el homenaje que le rindió al Instituto Nacional de Bellas Artes en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. En el evento estuvo acompañado de los también escritores Eduardo Cázar, Fernando Fernández, Malena Mijares y Juan Villoro, quienes expresaron su admiración, afecto y el reconocimiento a los tres ejes de la vida profesional del novelista, la escritura, la academia y el magisterio. Esto podemos pasar por rato, ya lo hizo muy bien Malena Mijares, su recorrido por la gestión pública que hizo que todos nos beneficiáramos con una mejor cultura en este país. A propósito de Jaime Torres Poder, Octavio Paz, dijo no fue un cortesano ni un ideólogo, fue un servidor público, un civil servant, como se le conoce. Eso ha sido también Gonzalo Celorio en los puestos que ha ocupado para la asistencia pública. El autor de Amor Propio agradeció a la institución que dirige Lidia Camacho por dicho homenaje, al tiempo que tomó la palabra para reflexionar sobre la literatura y adelantó que se encuentra por terminar una novela que se titulará Los Apóstatas. He optado por la libertad para hablar con amor de la literatura, como si hubiera invitado a los autores que cito a cenar a casa y hubieran acudido. Notimex.